Bueno, ¿qué tal Luz? Bueno, buen día. Sí, bueno, ya estamos llegando ya a la mitad del año, como decís vos, la primera parte, y si hay que hacer un balance, obviamente el balance, desde mi parte, el balance es positivo, porque bueno, creo yo que, digamos, en lo que respecta a mi trabajo, a lo que hago dentro de la dirección, me parece que he tratado de dar las soluciones a todos los que han venido a requerirla, me parece que bueno, desde ese punto, creo que estoy conforme, digamos, con lo que llevo haciendo en estos 6 meses, si bien 3 meses, como decías vos, con el cargo, pero bueno, desde antes. Obviamente que dentro del balance uno tiene que fijarse en un montón de otros aspectos, no solamente en ese, y quizás sí hay que hacer una culpa, digamos, y decir que bueno, hay cosas que todavía no podemos terminar de solucionarlas, hay problemas, nosotros en la dirección tenemos problemas de edilicios importantes, sobre todo en el complejo Miguel Ángel Juanola, más que nada. Son cosas que por ahí uno quiere que se realicen y lo intenta saber, sé también yo que bueno, que eso no es muy fácil, digamos, de realizar, sino que lleva todo un proceso administrativo, burocrático, hay un montón de cosas que bueno, que uno por ahí quisiera solucionarlas urgente y bueno, no se pueden, por un tema de plata, por un tema de gente. Uno la verdad que intenta, digamos, dentro de todo, que todo salga bien, pero bueno, si uno hace un balance, si vos te ponés a hacer un balance en lo que va en estos 6 meses, creo que si sumamos todos los días, creo que de los 6 meses, un mes debe haber estado parado el natatorio, por ejemplo. Cuestión que es un punto negativo, o sea, yo lo veo como un punto negativo, me parece a mí que nosotros tenemos que poder brindarle a la gente el servicio del natatorio, por ejemplo, sin ningún tipo de cortes. Entonces, por ahí en ese punto, por eso te digo, hay cosas que son negativas, que sabemos que hay que mejorarlas, que se pueden mejorar, que bueno, que va a llevar un poco más de tiempo, pero que se pueden mejorar. Bueno, también podemos tocar temas vestuarios, del gimnasio Juanola, no lo que es natatorio, pero sí de gimnasio, que hay que hacer mejoras, que hay que arreglarlos. Hoy realmente donde la gente de gimnasio se cambia, sobre todo la gente de FUSE y de fútbol de salón, no es el lugar para estar, bueno, uno de a poco creo que vamos a ir intentando que las cosas mejoren, trato de poner mi cuota en lo que puedo, pero bueno, como yo te digo, hay cosas buenas, cosas malas, dentro de todo, en el balance general, y uno puede decir en el balance general que estamos bien, digamos, dentro de todo, estoy contento. Sabemos todos que la mayor demanda que hay es el tema de horarios, y ese creo que es el déficit más grande que tenemos hoy en Puerto Deseado, es referente a la infraestructura. O sea, hoy, no hoy, sino creo que yo que hace 5 o 6 años que se necesita un nuevo gimnasio, el pueblo ha crecido mucho, seguimos teniendo 2 gimnasios municipales solamente, cuando teníamos 2 gimnasios municipales cuando éramos 10.000 habitantes, y hoy que somos casi el doble, seguimos teniendo 2 gimnasios municipales, por ahí también los gimnasios municipales están muy alejados de lo que es los barrios nuevos, digamos, el pueblo ha crecido para el lado del regimiento, los gimnasios están sobre el mar, están realmente hoy muy alejados, quizás dentro de las cosas que nosotros intentamos hacer, por ahí con lo que es recreación, nosotros junto con Carlitos Coronel, que también fue idea de él y mía, o sea, nos juntamos entre los dos y sacamos esta idea de llevar barrios de movimiento, ese proyecto de barrios de movimiento que era buscar a los chicos de los barrios alejados para que por lo menos puedan conocer los gimnasios municipales. Eso te indica que, como te decía yo, que hay chicos que realmente es verdad, o sea, no conocían los gimnasios municipales, viviendo en Puerto Deseado no conocían, pero por qué, porque hay una distancia muy grande, sabemos que los padres por ahí no tienen el poder económico como para todos los días, 10 pesos de ida, 10 pesos de vuelta en un remis, si es que no tienen vehículo, entonces por ahí se complica. Obviamente creo que, como te decía, la mayor demanda hoy por hoy es de horarios, me encantaría darle horarios a todos los que vienen a pedir, en eso sé que estamos fallando, pero bueno, no es una falla que nosotros no querramos, sino que realmente es un problema de infraestructura, que no hay espacios, entonces creo yo que lo que es urgencia para hoy, para Deseado, todos esperan la cancha de Césped Sintético, las canchas de Césped Sintético se va a realizar, yo creo que para octubre, no quiero en realidad decir fecha, pero me parece que para octubre, cuando mejore el tiempo, la cancha se va a poder terminar. Pero hoy me parece que más que la cancha se hubiese necesitado un gimnasio y ojalá que en el poco tiempo se puedan hacer las gestiones necesarias como para que un gimnasio se pueda concretar, un gimnasio municipal, y la idea nuestra, tanto mía como de Gerardo, por supuesto también, es que si existe la posibilidad de realizar un nuevo gimnasio, que sea en la zona nueva, digamos, allá arriba. ¿No?